El viceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox señaló que los 27 uniformados que fueron denunciados por el caso de motín policial se someterán a procesos disciplinarios cuya sanción podría llegar a la baja definitiva. No, las denuncias que han sido presentadas por el tema del motín policial han sido efectuadas por el viceministro Pelagio. El día de hoy empezamos con el primer juicio oral, el primer proceso ante las 26, 27 que están aperturados, que están continuando todavía. Eso se está manejando a través del viceministro de Régimen Interior y en función de la documentación que ha sido acreditada, de la prueba que ha sido presentada, desde luego que los tribunales policiales van a hacer el juzgamiento pertinente a cuantos efectivos policiales han sido denunciados por ser partícipes del motín. Eso continúa y en función de eso vamos a encontrar mayor documentación que corresponda para el ámbito penal. Seguramente se va a hacer ya la derivación pertinente. Son varias faltas disciplinarias que han sido identificadas contra los más de 26 efectivos policiales y ese criterio se está manejando a través de las fiscalías policiales para poder ampliar las acusaciones porque hay vinculaciones también con hechos que no solamente son disciplinarias, que son de índole penal. Entonces, esos elementos están totalmente diferenciados en estos 27 casos que son a nivel nacional en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y que se está haciendo el acompañamiento. A raíz del motín policial, la utilización que se ha efectuado de nuestra institución de la policía boliviana por algunos efectivos es que ha sido presentada la denuncia el pasado 2020 y eso está continuando en fase investigativa en algunos casos. Y los que ya tienen acusación son cuatro que están para judicial en el Tribunal Disciplinario Policial.